Vamos a hacer una pelejita limpia, sin dar un golpe bajo, dar un golpe detrás del cuello, se meten la orden del reférico, de la orden, así que nada, choque y ganen mejor. Bien, vamos para este próximo combate entre Cristian Barreto y Johnny Orisme, de Puerto Príncipe. El Pirata Barreto. ¿Se llaman el Pirata? Pirata. Bueno, mira, lo hizo un muchacho como una buena pegada. Es un boceador explosivo, un boceador de mucho volumen de golpes, de buena pegada, un boceador bueno, muy bueno. Pero mira, mira qué buen jab tiene el nativo de Haití. ¿Eh? ¿Dobla jab? Sí. Piense ustedes cómo lanzan los golpes, la posición de pelea, o sea que tiene cierto dominio de lo que son los fundamentos técnicos del boxeo. Ha lanzado doble jab, o un jab y un volado. Sí. Más de un golpe, doble jab. Pero bien lanzado. Johnny Orisme, que tiene un récord de cuatro victorias e igual número de derrota con un knockout. Es un hombre que depende mucho de su técnica, de sus movimientos. Tenemos a Barreto, quien está un poco precavido ante, como tú dices, de cómo ha lanzado los jab, los jab, o sea que no está lanzando el jab por lanzarlo, sino que va con la intención de abrir camino. Sí, un jab relampagueante. Tiene el haitiano Orisme, que sigue insistiendo con su jab. Doble jab y un golpe al cuerpo. Mira, increíble. Da la impresión, el que lo ve ahí, que el puertorriqueño tiene un mayor peso, pero peso 136 y Orisme 139. Ahí está el puertorriqueño que tiene pantalones blancos. Y el nativo de Haití tiene, está con pantalones negros. Johnny Orisme. Pocas veces se ve esto, ¿verdad? Un bolsador de Puerto Rico con otro lado de Haití. Sí, es bien, bien. No es común, no es común. No ha pasado. Y sea en Puerto Rico, no tanto. Y lo tiene contra las cuerdas el puertorriqueño. Esta pelea, hay que decir, que ha sido pactada seis asaltos. En el peso vuelta del Junior. Aunque ambos están por debajo. Creo que el jab de Johnny, que aunque no ha llegado muchas veces a la humanidad de Barreto, ha hecho el trabajo de pararle la intensidad. Exactamente. O sea, un jab con respeto. Por eso es importante que el bochador siempre lance su jab con mucho respeto. O sea, que no lo lance por lanzarlo. Esto es importante. Qué bueno que tú haces esa costación. Y esto que le sirva de ejemplo a los bochadores. Un buen jab te impide muchas cosas. Aparte de que te acomoda bien el ataque, hace posible que tú detengas ese ímpetu de tu adversario. Claro, claro. Y lo hemos visto en Barreto, que aunque ha dominado el asalto, lo tiene ahí. Ha sido cauteloso. Claro. Bueno, ahí está la bella modelo anunciando que el que viene será el asalto número dos de este combate. En la división de los Huertes Junior y a seis asaltos. Ambas esquinas, pues trabajando con sus pupilos. Mira, no hay duda de que ya que nos acercamos a la parte final, pues quedan dos peleas aparte de esta. Pues ha sido una buena experiencia esta velada. Muy buen público. Y yo pienso que los combates han llenado las expectativas. Claro que sí. Vamos para el asalto número dos. Orisme contra Barreto. Ganó el primer asalto, ¿verdad? El puertorriqueño. Desde nuestro punto de vista. Alguna fue el de los golpes más... Ahí está. Ahí parece que lo lastimó. No, no. Fue que se enredaron. Tengo la impresión de que como si hubiera recibido el golpe. El haitiano tira. Ahí lo empujó. Está el referee tratando de mantener control del combate. Ahí vuelve a insistir con su jab, el haitiano. Este asalto ya Barreto está un poco más suelto. Está lanzando más golpes. Y Orisme no está lanzando tanto el doble jab. Buen recto. Buen recto en plena mandíbula que envió a la lona Orisme. Vamos a ver si puede aprovechar esto Barreto. Tremenda, tremenda derecha. Y una derecha muy bien colocada. Muy bien colocada. Dice que sí que está bien Orisme. Vamos a ver. Barreto con malas intenciones. ¿Sí? Tratando de acorralarlo. Tratando de aprovechar este momento. El puertorriqueño Barreto. Cristian Barreto. Eso aumenta la ventaja que pueda tener el puertorriqueño. Viene contra la cuerda. Vamos a ver si se escapa de esta. Orisme. Agarrando el peleador natural de Haití. No es para menos. Lo dije desde que comenzó este asalto. Barreto empezó a lanzar más. Ahí volvió a lastimarlo. Sí. Tiene que estar atento el referente. A ver si... Le llama la atención el referente por los agarros. Fíjate que el haitiano se fue hacia las cuerdas. Tratando de refugiarse. Y ahí hábilmente se amarra. Amonestan a Barreto. Están usando el antebrazo. Señor. Para ataque el puertorriqueño. Tiene que aprovechar este buen momento. Tratando de quitárselo encima el haitiano con su yad. El haitiano dentro de su situación está haciendo lo correcto. Sí, sí, llaveando. Llaveando, moviéndose. Sí. Cada vez que Barreto le da un buen golpe, amarra. Mi inteligente no se pone a braviar que sería su final. Sí. Vamos a ver. Yo lo que noto es que ahora... Ahí está ocurriendo mucho a las cuerdas. Ahí está. Un buen asalto para el puertorriqueño. Ya, pues, logró llevarlo a la lona. Ahí está la esquina de Orisme, trabajando intensamente con él. Es una dama que ve en su esquina. No, no, no. Dice el que... Ahí está la esquina de Orisme. Yo creo que Orisme debe, en este asalto, mantener ese plan de trabajo que mantuvo al final del asalto anterior. Pero, obviamente, ya más recuperado, pues, quizá combinarlo un poquito más, como hizo en el primer asalto, doble jab, jab y dorado. Para tratar de, ¿verdad?, de hacer algo en contra de Barreto. Sí, que no. Tiene que tratar de tenerlo lo más alejado posible a Orisme. Agarrando... Ahí debió intervenir el referee, porque quedó indefenso en las cuerdas. Ahí pudo haber venido un golpe. Un golpe, el indefenso. Creo que el referee debe, en este momento, como tú mencionaste, parar la pelea, implementar el respeto. No se vea que no tiene el control del combate, señor. El momento más preciso fue cuando quedó atrapado entre las cuerdas. Claro, claro. Eso pudo haber sido fatal. Pues, si Barreto hubiera ido a... Exactamente, exactamente. Y nada se lo impedía a Barreto. No, no. Solo el árbitro se lo podía impedir. Recuerda la pelea de Maymue y Víctor Ortiz. Exacto. Ahora está lanzando más golpes de Orisme. Se animó Orisme. Vamos a ver. ¿A quién? ¿A quién le está quitando un poco? A Orisme, por el borde. Se debe llevarlo al medio del ring. Se debe llevarlo al medio del ring. No creo que el referee tenga control del combate. Mira, pero Orisme está guapiando. Sí, está guapiando. Ahí cogió, ahí recibió un buen golpe. Pero mira, es inteligente Orisme. Aunque él si le siente las manos, se amarre inmediatamente. ¡Oh! Buen ganho. En dos ocasiones daba la impresión de que se iba a caer. ¿Qué pasó? ¿O un punto más? ¿O otro más? Bueno. Este ring. Pero que debe llevarlo al medio del ring. Porque uno a veces se confunde. No, y no. Pero eso te digo que como que no, 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 no tiene el control. El control, el referee. Porque si... Este muchacho desde hace rato está gritando y haciendo señas. Ahora es difícil ya con dos puntos menos. Sí. Una caída. Bien difícil. Esta pelea no me sorprende que el referee descalifique a Orisme. ¿Sí? Bueno, sí. Sí, sí. Le quito otro punto. Orisme está como fuera de sí. Sí, sí, fuera de control. Ah. Bueno. Pero el amarre de Orisme. Y tiene que intervenir el referee. Es buena la combinación del puertorriqueño. Pero sigue de pie Orisme. Se pega como pulpo Orisme ahí. ¿Sí? Sobreviviendo. Inteligentemente. Agarrar para... Claro, claro. La ley de la sobrevivencia. Bueno, es difícil la situación para Orisme. Dos puntos, una caída. Pero él está de pie. Vamos para el asalto número cuatro. Esta pelea es a seis. Una pelea de un solo lado, a mi entender. Sí, 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 no hay dudas. No hay dudas de que Barreto pues se está dominando porque él lo ha tumbado, le han quitado puntos. Es difícil. No le veo la capacidad a Orisme de poder... De reacción, de poder... Sí, de poder... De poder virar el asalto. Claro, claro. Pero ahí... El árbitro está haciendo lo correcto. Ahí le está hablando. Sí, pero parece que... Tiene que haber sido que la comisión le... Le habrá... Se lo había advertido. Sí, sí, sí. Porque eso era para verlo hecho desde el momento que... Claro, claro. Que él cayó sobre las cuerdas, mantener un control. Vamos a ver entonces aquí qué tal el comportamiento de Orisme. Barreto persiguiendo, ¿no? A veces pensó como que estaba ley de... A tiro de jí, como decimos por ahí. Mira, hay algo. Barreto en varias ocasiones ha dado la espalda. ¡Ay! Bueno. Cómodo, Orisme. Sí, está bien... Está bien descontrolado. Pero tiene que mantenerse enfocado en la pelea... Porque puede recibir un mal golpe en uno de esos momentos. Sí, señor. Ahí está Orisme. Ah, bueno. Lo descalificó. Sí, lo descalificó. Están descalificando a Orisme. Bueno. Se acabó la pelea. Vencedor por descalificación... Cristian Barreto. Estaba ganando... De manera... Oye, pero... Quieran más peleas. Vea, queda Carlos Rosario. Y Miguel Polanco. Vamos al centro del ring. Bueno. Continuamos aquí. Le decía que todavía, pues... Luego de este combate está pendiente la pelea Carlos Rosario-Miguel Polanco. También Ernie Galvez contra Leonel Montero. Y el Esel Aquino contra Bernardino Reynoso. Estos son los combates que quedan pendientes en esta maratónica pelea que se está celebrando aquí en el multiuso. Leo Tabárez de Higüey bajo la organización de las empresas Miguel Cotto y Chansur Boche. Frankie, otra pelea que termina de forma, ¿verdad? No, no... No de la mejor forma. No, y quizás no del agrado del público. Pero realmente este muchacho no estaba en sí. Estaba fuera de control. Le molestaba cada vez que el referee le llamaba la atención. El referee le quitaba un punto y seguía protestando. Y, pues, lo comentamos nosotros, que yo entendía que esta pelea no podría acabarse por descalificarse. Así es. Vamos a ver entonces en breve la decisión que lleva. Atención, damas y caballeros. El ganador a los dos minutos. Seis segundos. El cuarto asalto por knockout técnico. Parecido Puerto Rico. Jusian, el capitán Barreto. ¡Gol! ¡Gol!